Pues en Huesca, sí, sí, en Huesca, al norte, sí, así es. Buf, un frío, aburridísimo estoy. Con una mantita y un caldo caliente me pillas. ¿Comer? Nada, cuatro cosas. Las estrellas Michelin que están muy sobrevaloradas, sí. He venido en tren, pero me ha equilado una moto. Pero claro, está todo congelado, con niebla, y lluvia, y nieve, y granizo. Y todo a la vez. Aquí en Huesca puede nevar, y llover, y granizar a la vez. La magia de Huesca, sí. Juanjo, las tapitas y el vinito, no te pases, que mañana nos vamos en bici. No, la tapa para el frío, así le llaman, sí, el caldito, claro. Es caldito, efectivamente. No, que bebía. No, agua. Agua, agua. Sí, claro, siempre. No, pues ni se te ocurra. Tú haz caso a las previsiones meteorológicas de la radio y de la tele. No vengas a Huesca. No, no vengas. No, no vengas a Huesca. 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 Gracias por ver el video.